Hola, hola chicas, bienvenidas al canal, yo soy Isa y miren chicas, me vine para acá, para la parte de arriba porque empezó a llover fuerte, fuerte, miren como está el cielo encapotado, como llamamos aquí y miren, está lloviendo fuerte porque en la parte de aquí arriba tenía secándose los tenis de física de los niños ya el niño subió conmigo, bajó los tenis y yo pues me quedé aquí grabándoles un poquito de cómo está lloviendo el clima está súper cambiante chicas, a veces llueve, a veces está haciendo muchísimo sol pero miren, aquí les voy a mostrar, está lloviendo fuertecito, ahorita tengo que colocar esa latica en la parte de acá para que no se moje pues la parte de abajo y ahí de las escaleras y miren chicas, yo por aquí estoy en el cuarto de la niña porque estoy alistando aquí en este bolsito que era del niño una ropita porque voy a pasar la noche en casa de mi hija aquí llevo una muñeca de ropa, un vestidito, mis lentes, ahorita meto ahí el cargador, mi cepillo de dientes voy a meter mis cholitas porque pues mi hija tiene cholas allá pero como mi hija calza más grande que yo, yo calzo 34 chicas entonces yo tengo el pie pequeñito esto es como plastilina que está ahí pegado en la chola voy a colocarlos aquí en el bolso y bueno, voy a ir a acompañar a mi hija a pasar la noche a su casa porque ella tiene que madrugar el día de mañana a reunión de padres de familia de los dos niños y no puede obviamente dejarlos solos porque mañana no tiene clase ellos no tienen clase, entonces no tiene con quién dejarlos chicas y yo pues me voy a quedar con ella esta noche voy a grabarles ahorita un poquito cuando esté allá no sé qué tanto les grabe porque mi hija a veces me dice mamá no quiero que me grabe aquí, esto aquí es muy feíto pero yo le digo mami pues este es su hogar, esta es su casa usted no tiene por qué avergonzarse de su casita pues así es como vive usted y pues gracias a Dios está en un techo, tiene un techo y bueno, ella dice que pues que no, que ustedes están acostumbrados pues a ver mi casa que mi casa pues es así con sus paredes pintadas y estucadas y la de ella no pero no, yo sé que también ustedes han visto videitos en la casa de ella y me han apoyado muchísimo y miren chicas, este es mi outfit el día de hoy estoy imitando a muchos youtubers que se colocan frente al espejo y les muestro en el outfit de lo que se van a colocar y bueno, yo llevo algo muy sencillito pues voy en la moto con mi hija y les voy a mostrar un poquito de cómo está la casa la dejé absolutamente limpiecita porque pues obviamente creo que yo mañana llego después de almuerzo o en la tarde, no sé y bueno, ya aquí quedó todo limpiecito, quedó todo acomodado ya le dije a los niños unas, le dije a los niños unas recomendaciones sobre todo con el baño, el baño sí hay que lavarlo a diario ahorita voy a acomodar un poquito aquí la cama para dejarla pues organizadita pues está atendida pero tengo que estirarla un poquito más y bueno chicas, ya nos vemos donde mi hija hola chicas, bueno, ya llegué aquí donde mi hija aquí estoy en la cocinita de mi hija ya es tarde chicas, aquí tengo el reloj y son las 6 y 5 de la tarde del día, hoy que es, 9, no, 8 8 de julio, bueno yo estoy por aquí y les cuento que aquí está haciendo un viento y siento frío de paso yo me traje este vestidito bueno, con ese también voy a dormir chicas, me quito solo el sostén y me acuesto a dormir miren que aquí todavía se me ve esto acá no he sacado cita chicas, tengo que sacar cita para ir al medio pero bueno, me vine para acá a estarme hoy con mi hija aquí está en su estufita aquí está su estufita, su cocinita, está limpiecita ahorita le voy a hacer cenita, vamos a cenar y nos vamos a acostar temprano porque mañana mi hija tiene reunión de padres de familia y por eso es el motivo de que yo estoy hoy aquí ¿por qué chicas? porque obviamente mañana ella tiene que levantarse temprano ir a la reunión de padres de familia y los niños no tienen clase pues no tenía con quien dejarlos entonces pues me vine para acá aquí voy a pasar la noche y mañana yo creo que después de almuerzo me voy para la casa chicas ahorita hago comida arreglo la cocinita de mi hija nos acostamos a dormir bueno, casi siempre nos sentamos aquí en la sala tenemos cerrada la puerta y vemos televisión hasta tarde ahorita estoy viendo un video de mi amiga Blanca On me encanta el canal de Blanca On tiene un canal precioso su casa es así toda como minimalista con las cosas muy bonitas me gusta como decora como ella misma hace sus propias decoraciones ahorita está haciéndole una limpieza al baño y lo voy a decorar lo voy a ver chicas y bueno, más tarde de pronto mi niña tiene Netflix y bueno, en la casa también hay Netflix porque ya me lo acabo de colocar y en la noche vamos a ver si hemos hecho una peliculita antes de acostarnos bueno, yo veo la novela porque la novela así no me la pierdo es una novela que se llama Ana de Nadie por el canal RCN un canal colombiano y esa sí no me la pierdo chicas de 9 y media a 10 y media para mí ya es tras noche pero me estoy viendo la novela si se me encierran los ojos me la veo completa el capítulo de una hora completo y bueno, está muy buena entonces, después de la novela pues sí nos vamos a acostar a dormir yo duermo en este cuarto que es el de los niños ahí ya está desordenado está desordenado el cuarto de mis nietos miren, ahí se ve miren dónde está la gatita de ellos aquí está la cama aquí voy a dormir con mis nietos y pues para mañana mi hija que madrugue me voy a parar tempranito también para ayudarle a hacer el desayuno que ya se alcanza a desayunar para que se vaya la reunión esas reuniones siempre suelen ser larguitas entonces pues para que se vaya desayunadita de paso tiene como gripecita ahorita le hago también una una limonaria ahí tiene jengibre y limón para que mañana amanezca mucho mejor chicas entonces bueno, de pronto les grabo ahorita la comidita que vamos a hacer no sé porque fue por allá a traer harina de trigo porque a los niños de ella les gusta muchísimo la arepa con harina de trigo ay, miren chicas como ventea aquí se escucha como ventea está haciendo frío y miren que el gatito se quiere salir pero no, no le puedo abrir ese es el gatito el negro el macho entonces bueno voy a esperar a que ya venga y voy a abrir la ventana pero no está haciendo demasiado viento y ya se siente el frío como les dije entonces bueno vamos a ver que más les grabo aquí sigo viendo a mi amiga Blanca Om aquí la estoy viendo vamos a ver si por este lado se ve mejor ajá aquí la estoy viendo les recomiendo su canal porque es un canal que inspira bastante a tener nuestras casas lindas me encanta su canal entonces se llama Blanca Om y bueno chicas vamos a ver que más les grabo les voy a grabar la comidita cuando estemos comiendo o no sé qué más y bueno mañana me iré después del mediodía para la casa voy a llamar ahorita a mis niños a ver cómo están miren chicas por aquí les muestro una fotito de cuando estábamos viendo la novela mi hija y yo esto ya es al otro día chicas yo hice unas arepitas de harina de trigo con jamón y queso y miren una se me quemó y esa me la voy a comer yo chicas y la que está en la parte de abajo es para mi hija que ahorita ya va saliendo para la reunión de padres de familia de la escuela de colegio de la escuela de mis nietos y bueno ya está el desayuno de nosotros dos cafecito con leche aquí les muestro que ya pues amaneció nos paramos súper temprano yo me paré como a las 5 y media de la mañana y bueno nos paramos súper temprano mi niñas pues ya se está listando mis nietos siguen durmiendo aquí les voy a mostrar cómo amaneció el día de hoy amaneció opaco parece que quiere llover y bueno así se ve bendito sea Dios por otro nuevo día dándole gracias al señor por habernos dado la oportunidad de abrir nuestros ojos de levantarnos y pues ya eso es una gran bendición chicas es una gran bendición ya levantar levantarnos y abrir los ojos en la mañana es un regalo de Dios aquí estoy viendo el noticiero son las 7 y 3 de la mañana mi niña tenía que estar a las 7 en punto en el colegio de mis nietos pero ella me dice que casi siempre pues llegan 10 15 minutos un poquito después de empezar la reunión pues la mayoría de papás chicas y miren por aquí está la parte de afuera donde vive mi hija ahí se ve la moto se las voy a mostrar la moto del esposo de mi hija pero ella pues siempre la tiene porque ella es la que la que la maneja miren chicas esto ya es al otro día en mi casa aquí en la casa hice un súper desayuno súper rico hoy es sábado hice un súper desayuno hice caldito de huevo leche tostado cilantro hice arepita con queso y huevos en perico también café con leche hice lo que llamamos aquí hoy un desayuno súper trancadito porque por ser hoy sábado pues si siempre casi casi siempre almorzamos un poquito más tarde hoy pues me levanté un poquito también más tarde chicas y ya hice el desayunito hola chicas pues bueno ya acabamos de desayunar y me eché un súper baño porque tenía muchísimo dolor de cabeza creo que fue la tensión la que tenía como disparada la tensión y tenía mucho dolor de cabeza me lavé el pelo y chicas me eché me apliqué un poquito de este aceite y me lo dejé porque les cuento que tengo el cabello súper seco o sea yo no sé por qué se me ha resecado tanto yo me paso la mano y es como si pasara la mano a un a un fique a una tela de yute es mucho mucho lo que se me ha secado aparte que se me cae demasiado y pues esta mañana me lo lavé cambié de champú compré un sobrecito de sabital para no seguir usando el head and shoulders porque no sé no creo porque yo tengo muchos años también de estar usando ese champú el sabital también me cae bien entonces compré un sobrecito me lo lavé me apliqué acondicionador me lo dejé como 10 minutos luego me apliqué el baño de crema doc me eché también sabital entonces vamos a ver y lo que pasa es que no me echa ahorita la cremita de peinar me la voy a aplicar ahorita porque no me la no me la agregué chicas no me la apliqué pero si me tiene preocupada me estoy comiendo unas ciruelitas creo que es esto anoche lo trajo mi hija entonces me trajo una bandejita de estas entonces chicas eh vamos a ver nada más ahorita que se me seque como lo veo porque de verdad me tiene preocupada porque el cabello lo tengo así nunca lo había sentido tan seco tan áspero nunca se me ha caído tanto como se me está cayendo y me tiene preocupada mi cabellito porque pues siempre me lo he cuidado lo más que he podido tengo que pintármelo pero también estoy pensando no volvérmelo a pintar chicas que me crezcan las canas total son parte de las etapas de la vejez y que me salgan mi hija me dijo no mamá no 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 cómprese pintura de la que no tiene amoníaco porque no sé si es la pintura también la que me cayó mal porque últimamente estaba usando pintura del dólar no sé si esa fue la que me cayó mal o no sé pero de verdad si me tiene me tiene asustada chicas porque miren miren estaba lo tengo bastante larguito pero vamos a ver vamos a ver si lo logro recuperar chicas porque si yo trato de cuidar mucho mi cabellito creo que es una de las de las partes de mi cuerpo que más cuido porque yo no hago ejercicio ni nada de eso chicas lo confieso pero si mi cabellito siempre he tratado de aplicarme mis cremitas y todo eso porque de por si mi cabello es crezco ah ya les muestro miren chicas que está la pintadita ya durmiendo la hemos tratado de cuidar lo que más hemos podido chicas estaba mirando receticas de tiktok receticas felinas entonces me voy a dedicar porque ya también siento que se me cansa mucho con el caldito de pollo entonces voy a tratar de cambiarle y de barriarle un poquito también la alimentación pues pepitas no les puedo no le puedo seguir comprando a ella pepitas los otros gaticos si comen sus pepitas y aparte pero ella no entonces por lo que contiene muchas salas pepitas y hay unas especiales pero no chicas son muy costosas entonces no puedo entonces estaba mirando receticas y mirar a ver que más encuentro en tiktok para hacerle a ella para prepararle entonces bueno chicas vamos a ver que más las grabo y si no pues hasta aquí les dejo el videito son pequeños cortecitos de click que he grabado para no dejar de montar contenido los últimos videos he tenido buenas vistas chicas muchísimas gracias por eso se los agradezco mucho y bueno tratar de subir lo que más pueda de contenido para que ustedes me sigan dando su apoyo bueno hoy es sábado 10 creo que es sábado si sábado 10 ya la cocina está arregladita chicas ya está todo limpio ayer hice limpieza hoy no hoy voy a descansar y como he estado así como malujita de la atención pues voy a dedicarme a descansar el día de hoy entonces bueno chicas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este videito sé que estuvo corto pero bueno mil gracias mi Dios les pague a todas ustedes por el apoyo y bueno seguiré grabando contenido y seguiré subiendo muchísimas cositas más bye gracias chicas gracias